Música ¿Qué tal gente de Youtube? ¿Cómo están? Aquí Nudes en una nueva oportunidad Un nuevo capítulo de esta serie que... Milagro, como dije hace... Por San Misabo que tiene ya... Esta sería su quinta entrega, si mal, no me equivoco Claro, después de haber estado... Después de, no sé, buen tiempo ausente Buen tiempo no tanto conectado a Youtube Pero sí activo también en otras plataformas como lo es Twitter Ya saben, la red del pajarito azul Y bueno, en esta oportunidad será algo distinto Porque tal como había dicho la promesa de grabar con la raza nueva Con la gente nueva de tipo canales Que bueno, ya he grabado con gente como lo es Sky, con Estela, con Nick, con Sebas Bueno, en esta oportunidad Y yo creo que viene a ser algo dentro de la línea del tiempo Algo canónico La audiencia de Huesos Amarillos Recordarán que yo estuve en Pro Wrestling Network Y teníamos un podcast junto a un tito llamado Que en uno de los capítulos justamente Estuvimos con la gente buena onda, con la gente bacán De... ¿Cómo se llama? El programa que vale Saludos para mí También para mi ex jefe, Mike Así que bueno Tal como lo vieron en el título de este video En esta oportunidad estamos con los amigos de... El programa que vale Aquí ande todo ponen los gritos en el cielo y todas esas cosas Nos volvemos todos locos Dale, mano O mano, y... ¿Ya ha pasado cuánto tiempo esa entrevista? Que si mal no me equivoco fue en agosto Pero hace añazo Sí, pues eso fue mucho antes de la pandemia Fue durante la pandemia Durante la pandemia fue Durante la pandemia o menos Pero fue como casi en el comienzo de la pandemia Porque... Si mal no me equivoco Para la época en que nosotros grabamos ese podcast Estaba todo lo relacionado a lo speaking out Que era justo cuando A salir toda la información Obviamente dentro de lo que es la lucha libre nacional e internacional Así que más o menos Fue hace como dos, tres años Tranquilamente Aproximadamente Ya tres años ya Porque si mal no me equivoco Varios tópicos hemos tocado El tópico Si mal no me equivoco Que supuestamente Vince estaba detrás de NXT Hablamos de los speaking out Hablamos de las movidas De la lucha libre chilena La lucha libre peruana Y demás cosas Y también con Con mi buen amigo Placer Que hablamos de lucha libre mexicana De vez en cuando Y bueno, X Bueno, en esta oportunidad Me está acompañando Angelo Representando a lo que es el programa que vale Es un programa que vale Nada que va a ser un programa aburrido Que solamente lo escuchan tres pelados Así que te digo algo a mano Si a ti Que me estás escuchando Es un programa que vale Así que no me vengas con tu huevada Que va a tener pocas audiencias Que si vas a comenzar un podcast No invites al programa que vale Huevadas Así que ya sabes, mal sapo A ti te hablo con Chetumare No me jodas Le podemos dar en aviso Que en Isla Mauricio Arrasamos No sé por qué No entenderán el idioma seguramente Pero ahí arrasamos Bueno 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 Ya bueno, mano Este Puta mano Lucha libre chilena Tú sabes que Yo tengo una gran admiración Por no decir un gran fanatismo Por lo que es la lucha libre chilena Tengo mi polerita incluso De cinco luchas clandestino Y si mal no me equivoco Hubo un tiempo que yo seguía Lucha libre chilena Claro Clandestino Si mal no me equivoco La empresa La primera empresa que yo he visto En mi vida fue XNL Recuerdo incluso Creo que Valparicio Lucha libre En Yen CNL Que no llegué A ver los shows de CNL En YouTube Si mal no me equivoco Y un proyecto Que si mal no me equivoco No me acuerdo Cómo Cuál es el nombre Pero hay nuevo proyecto Que está en YouTube Y lo promocionan Por Instagram Por Facebook Por todo Toda esa nota De lo que hablas tú Es proyecto Wrestling Series Que es Creo que sí De web series Con Hasta el momento La primera temporada Constó de Ocho capítulos Ocho capítulos Si mal no recuerdo Y que ahora En febrero Se Se prestan Para su primer Chubo en vivo ¿Ah sí? La gran mayoría Sí Con la gran mayoría De los luchadores Que estuvieron en la serie Más unos nuevos Que seguramente Van a aparecer En una segunda temporada Maña, maña Qué piola Este Esa serie Discúlpame La intermisión ¿Cómo qué vendría a ser? ¿A qué equivalente? ¿Lucha Underground Puede ser? O sea Si lo vemos De una forma No sé No sé si llamarle Una comparación Pero por ejemplo Si tú ves CNL Que es la Primera empresa Que se atrevió Con una web serie Acá en Chile El proyecto Wrestling Series Claro Podría ser Como un Lucha Underground Pero claro No tan oscuro Como si no fue Lucha Underground Que era Casi como una serie Norteamericana De acción Y que incluía Lucha en el ring Claro O Me atrevo a decir Que era Como lo que fue En sus buenos tiempos Wild Culture Wrestling También Puede ser Porque igual No es fácil Hoy en día Hacer web serie Yo sé que se intentó Mucho más En el tiempo La pandemia Por lo menos En Chile Hubieron Tres o cuatro Agrupaciones Que lo intentaron Mi memoria Puedo olvidar Alguna Pero Estuvo la serie De Legión Estuvo La web serie De En Gen Que eso fue A través de Twitch Estuvo Phoenix Mucho libre Y Creo que se me olvida Alguna otra Pero esas fueron Como las Que más La gente Puede llegar A recordar De lo que hubo En pandemia Sin olvidar Lo que A las dos Antes citaba Proyecto Wrestling Que es más nuevo Que esto ya salió Pasado la pandemia Y lo que es CNL Que Dentro de la época De la pandemia Siguió haciendo temporada Aunque claro En un formato Sin público Presente O parece Que si había Pero era un público Muy reducido Maña Maña Bueno Bueno Mira En el caso Acá de Perú Se habló Que supuestamente O algo Que se pudo haber hecho Fue con la empresa Esta que está más activa Que es Gladiadores Me acuerdo No me acuerdo En qué podcast Escuché De un programa Que hicieron Si es que estamos Así tal cual Y ya se hubiera Bajado las cosas En cuanto a la pandemia Un show virtual Hubiera sido Lo más Lo más virtual Se hubiera pagado Lo que es la entrada De 20 soles Que no sé En pesos chilenos Cuánto equivale Pero añádale eso Perdón Añádale Añádale eso Más este Bueno Iba a ser No un gran gasto Pero claro Iba a sumentar Ese gasto De hacerle las pruebas PCR a todos los luchadores Para que todo salga bien Para que no haya Ningún inconveniente Para que aunque sea No se pierda la esencia Porque incluso Antes de la pandemia Que fue en marzo Un mes antes Se hacen Dos shows O bueno Días antes Como dije Que claro Gladiadores Lleva a cabo en febrero Si mal no me equivoco Respeto Y claro Y en el caso De lo que es GLL Generación Lucha Libre Un día después Que se anuncia El caso cero El primer contagio De COVID Aquí en Perú Sea lo que es El evento Fuego Cruzado Y claro A la semana siguiente El presidente De ese entonces Que tuvimos El presidente Martín Vizcarra Dicta lo que es Una cuarentena total A esto Y bueno Estamos aquí Ya casi tres años Después de esta Porquería que tuvimos Ya se hicieron Muchos shows Muchos shows Tal como es En caso de Gladiadores Que Desde Que volvieron En febrero El año pasado Con este show Que si me lo equivoco Se llamó Al fin Después de no sé Cuántos días Que ya se hizo Un show De lucha libre Peruana Y también El caso De Generación Lucha Libre Que se llevó a cabo Alto voltaje En el mes de agosto Mano En el caso De Chile ¿Cuál podría ser De las empresas O la empresa Que llevaron Sus primeros shows Después de la cuarentena? Ya Mira Mi memoria Siempre ha sido Un poco Selectiva Muchas cosas No les recuerda Pero El último evento Presencial O por lo menos Que yo estuve presente Con público Antes de que Se declarara la pandemia Fue en String Club Lucha Libre Y una vez Se volvió A la normalidad Puedo decir Que un lucha libre En el Teatro Novedades Creo que eso fue El primero Con una cantidad Muy limitada De gente Y ya de ahí Empezó De poco A volver Muchas agrupaciones Pero muy Pero muy lentamente No sé Por ejemplo En el sentido Que hoy en día Tú vas A un fin de semana Acá en Santiago En la capital Puedes tener Cinco a seis shows Pero al comienzo De haber terminado La pandemia Había uno O dos shows Como muchos Y en regiones Para qué decirte En regiones Costó mucho más Que la gente Empezara A volver a los shows A volver a armar A los shows Inclusive muchas agrupaciones Ni siquiera han vuelto De forma completa Hacen shows En En festivales En expo Anime Cosas así Pero no tienen No tienen shows canon Para aplicar De alguna manera Correcto Correcto Claro Me gustaría La verdad Que acá en Perú Hay más Incluso más Empresas En Provincias Yo creo Que en buenas Plazas de provincias Hablando del tema De Perú Podría ser No sé Huancayo En Cusco En Arequipa No digo Tampoco Provincias con alturas Como lo es Puno Cerro de Pasco Entre otros más Pero en la capital Acá Mensualmente Como tú dices A lo mucho Hay Uno O dos shows Ya que actualmente Las únicas dos activas Son Gladiadores Y GLL Generación Lucha Libre Tuvimos antes Dos empresas Creo que dos Bueno Dos Tres Cuatro Porque Han habido Han habido varias Hubieron varias Que ahorita están inactivas Como es el caso De Imperio El caso De LWA Perdón Que creo que ya está Desaparecida En el caso De Hubo una Que Digamos Como que Tenía su subsidiaria Que era Alpha Wrestling Club Que era Zona de lucha Una hueva así Pero al final No lo Lo logré comprender Pero bueno Angelo Pregunta ¿Le has visto algún Cambio a la lucha Libre chilena Desde el último Show Antes de pandemia? ¿A de regreso? O sea Hoy en día Hay muchas agrupaciones Que sí Aprovecharon Este tiempo Para No sé Si es mal De sacar A los malos elementos Pero sí Hubo muchos lados En que se cambió Mucho el roster En cierta manera Muchos luchadores Dejaron De De formar parte En algunos lados Hubo Una mejora En el aspecto Que por primera vez En mucho tiempo Algunas agrupaciones Empezaron a valorar Un show En el sentido De El valor De una entrada Porque antiguamente Tú ibas a un show Que podría haber sido Gratuito Que te salía Lo mínimo Dentro del valor De De coste De entrada Y el día Tú ya estás Salgando Por un show Donde tú Pagas un valor Inclusive Más alto Que gladiadores Que gladiadores Tú me decías Que contaba 20 soles A pesos Chilenos Sería como Unos 4.500 pesos Que inclusive Mucho más barato Que la entrada Actual Entonces Hubo muchos De esos cambios La pandemia El speaking out Lesiones Algunos luchadores Que simplemente Se aburrieron De la De la rutina Hicieron un cambio Donde muchos Están nivelando Para arriba Y otros Lamentablemente Están nivelando Para abajo Pero Es así Parte de la lucha Me hiciste acordar Y este es un tema Que también O sea No me gustaría Generalizar Pero claro Se entiende Es una pandemia Y quieres recuperar Todo Pero O sea Yo creo Y más aplicando Lo que es Mi carrera Tienes que armar Un plan de marketing Yo te hablo Mano Si mal no me equivoco Creo que fue Un varios chilenos Que fue La primera edición De El último gladiador La entrada En ese entonces Que yo me pude costear Fue de 30 soles 35 soles La más barata Porque hay otra Incluso Que es el Meat and Drink Que es la opción A que la entrada Te den una cerveza Una bebida Cualquiera Y te puedas Quedar a tomarte Foto con los luchadores Pero en este entonces Han habido cambios Por ejemplo Desde el Primer show Que volvieron Que fue El show De febrero El año pasado Con el por fin La entrada Más barata Creo que estaba 50 60 soles O sea Yo entiendo Claro Pero yo diría Que Que no sea Tanto un Precio Un costo De por vida Sino Hasta tal tiempo Para poderte Recuperar Poderte nivelar Y no es Que digamos Poner las Entradas A precio De antes Pero claro Lo compensan También Con el buen Nivel Luchístico Que vas a ver En gladiadores Porque Se ha notado Que en gladiadores No hay más Trombolo Tienes que llamarte A lo mejor A lo mejor Tienes que llamarte También Este A A luchadores Que están naciendo En el caso De De gladiadores Lucha Lucha Luchadoyo Que ya Sacaba Dos hijos Del doyo Como lo diría Ya también Se viene Capítulo Con uno De ellos Espéralo Próximamente Y bueno También ¿Qué otro Cambio hubo En la lucha Libre chilena Aparte De las Lesiones Luchadores Que no Continuaron Nuevas Agrupaciones Nuevos Luchadores Que nacieron ¿Otro Cambio Más O Solamente Son Esos Yo creo Que el mayor Cambio Que tuvo La lucha Libre chilena Fue El Resurgir De Muchos Chicos Que estuvieron Entrenando Que se retiraron Por X Motivos Algunos Motivos Personales Algunos Desilusiones Pero Que volvieron Y empezaron A crear Su nombre Gigante No sé Te puedo Citar Como nombre A La pareja Más bomba Que es Chris Sartana Y Eric Que actualmente Están en Chile Lucha Libre O El caso De Sac Over También Están Chile Lucha Libre Muchas Caras Nuevas Que Antiguamente Tú los Veías Como El Último Enlabón Dentro De La Agrupación Misma Y Hoy en Día Están En Lo Más Alto Entonces Ese Fue Un gran Cambio El Punto De Que Los Clásicos Que En Perú Conocían Alejandro Saez X L Una Una De Un show De La WWE Que Hoy en Día No Está Luchando Y Muchos Van A Decir Pero ¿Por qué No Está Luchando? Él Tendrá Sus Motivos Lo Mismo Puede Pasar Con Guanchulo Que Una También Uno De Los Luchadores Chilenos Que Tuvo Más Tiempo Dedicado Capón El Caso De Límite El Caso De Hoy en Día Uno De Los Mejores Luchadores Que Tengo En El País Como Taylor Walt Que Manejaba Por Ed Donovan De Tipos Que Si Están El Show El Show Es Bueno Automáticamente Automáticamente El El Caso De Pandora El Caso De Riley Por Citar Tres Que Antes Tú Claro Lo Veías Como El Último El Labón Dentro De La Agrupación Y En Día Sol Era El Labón Mismo Es Un Gran Cambio Yo Sé Que En Perú También Tiene Que Haber Pasado Eso Si No Tú Mismo Me Lo Puedes Explicar Con El Último Ganador El Último Te soy sincero mano a Farid Yo le he visto hace Desde que comenzó Aproximadamente 2017 Y este cambio que Todos se habrán dado cuenta Creo que no Él estuvo bajo Es para mí también Uno de los mejores aquí en el circuito nacional Como él es Reptil Reptil lo moldeó a Farid Y yo creo que lo hizo Tal a cual a su medida Hacerlo de lo mejor Tanto así que ya se ha visto Codeado con los mejores En la final del último gladiador Que se tuvo en noviembre Se enfrentó a quien es quien De Mexican Dragon Ricky Marvin Enfrentándose al ecuatoriano Pardos creo Si mal no me equivoco Entre varios más Exacto Y yo creo que también va a eso También va a eso En el caso de De Bad Boy Junior Yo lo veía también Como uno de los mejores Pero No era tanto sobresaliente En gladiadores Hasta ya este año Su realidad con Con Cava Que también Uno de los mejores en el circuito Dándose esta Esa rivalidad Por la presencia máxima Que se tiene en gladiadores Como es el gran campeonato De gladiadores Diendo luchas muy buenas Luchas interesantes Teniendo incluso La La famosa lucha Callejera Surquillana En agosto Y también O destacar lo que es el trabajo De alguien Que lo tiene merecido Trabajando desde abajo Tuviendo que dejar Su propio país Su propia familia Como lo es El primer ganador Del último gladiador El parce Johan Stanback A Johan Stanback Lo conozco Claro Lo conozco desde que De Te cuento mano En 2018 Hubo una agrupación Llamada Dices Lucha Que era conformada Por Reptil Por Mancilla Johan Stanback Bingo Y el infame Virraíz Alemanca Que tomaron GLL Que tomaron GLL Por sorpresa Haciéndolo como que Un tipo de invasión No tanto Porque claro Ellos estaban ligados A lo que fue El proyecto de Imperio Lucha Libre Y claro Johan Stanback Digo tal cual Es el ejemplo De superación Es el ejemplo De superación Con letras mayúsculas Porque imagínate Tener que dejar Tu propio país Tu propia familia Para poder dedicarte Al Porque Tú amas Que no hubo tanto En Colombia Pero acá en Perú Lo encuentras fácilmente Exacto Y ahí Mira Tú mismo Hablas sobre El sacrificio Que hay que hacer Y ahí se me viene A la mente Una luchadora Bueno En este caso Son dos luchadoras En el caso De La ninja Pelirroja Akari En Japón Una chica Que tomó Sus cosas Y tomó El riesgo De viajar A Japón Ir a entrenar Con Comando Bolshoi A George Y Hoy en día Lleva Casi tres años Casi tres años En Japón Haciendo su nombre Fue campeona Ha luchado En los lugares Más Icónicos De Japón Entonces Estamos hablando De un nivel Impresionante Para una chica Para una chica Que se arriesgo A todo Porque no es fácil Llegar y abandonar Tu país Yendo al otro lado Del mundo Con Un conocimiento Básico Del japonés Y hoy en día Manejarte casi Como si fueras Un conocimiento Lo cual Es impresionante Y el caso En México De Stephanie Bacher Que más allá Que acá en Chile Era conocido En su momento También fue un riesgo Que se haya ido A México Que paso a paso Logró hacer su renombre Y en día En una de las Amazonas Del Consejo Mundial De la Lucha Libre A Están Inclusive Hizo Tuve una lucha En equipos Con Akari O sea Estamos hablando De De cómo se llama De dos luchadoras Que arriesgaron Todo Por su sueño Y lo terminaron Logrando Exacto Exacto Tal también Como no es el caso Tenemos Si la memoria No me falla Estamos Digamos El caso Más destacado El mejor caso De también De abandonar Tu país Por tu sueño Como no es la lucha libre Te puedo contar Si o si También Creo El luchador Pero no es Número uno El top De las Inca Warrior Rayo Rayo ya Tienba Lleva buen tiempo También luchando En el extranjero Para ser específicos En Estados Unidos Incluso participó Bueno Estuvo como extra Estuvo como extra En NXT Y yo creo que A partir de esa lucha Que tuvo en NXT Con The Forgotten Sons Fue lo que fue Su momento de pick Su conocimiento De que Brother Tenemos a un Representante peruano Que nos haga sentir Rugyoso Vaya donde vaya Se ha codeado En Puerto Rico Se ha codeado En México Si mal no me equivoco Con DTU Hasta ha sido Campeón Nacional Hatunauki Que es el príncipe Heredero En Quechua Y también Exacto Y también rescato Que justamente Se viene Se me viene Esta lucha Que tuvo Este rayo Con también Un referente chileno Que se tiene Que es allá Pedro Pablo Buena lucha Buena lucha También agradecerle A Pedro Pablo Por haber roto Ese teclado Que yo llevé Para la lucha Para la lucha Sin descalificaciones Que te vieron En esa oportunidad Y bueno Nada también Solamente Agradecer A todos ellos Que en serio Nos están haciendo decir Bendita lucha libre Nunca te acabes Y En tu caso O mano Te pregunto Angelo ¿A quiénes ves Con prospectos O qué luchadores Chilenos son para ti Que este año Será su año? Mira De partida Nombraste a uno Aunque Si o si Un luchador Chileno Que Yo en lo personal A mí me gustaría Que estuviera radicado En Estados Unidos Hace rato Porque es un tipo Que tiene Esa hambre De seguir triunfando Como es Pedro Pablo Es un tipo Que se cree el cuento Que sabe que lo puede hacer bien Que sabe que ni siquiera Que lo puede hacer bien Que lo puede hacer mejor Que cualquier otro luchador Entonces Es un tipo Que yo me lo imagino En Europa En Japón ¿Por qué no? Es un tipo Que te sabe Vender Te sube al ring Y la gente Lo aguchea Lo puede amar Es un tipo Que está a otro nivel Lo mismo pasa Con Taylor Wolf El año 2022 Para Taylor Wolf Debería ser El mejor año De su carrera Es un tipo Que muy rara vez Te va a dar Una lucha mala Y si te da Una lucha mala La siguiente lucha Te la va a hacer Diez veces mejor No es exagerar Es una realidad Más encima Lo maneja Uno de las mejores voces Y uno de los mejores Mánagers del país Con respeto a Azagot Obviamente Pero Teddy Donovan Que sea El que Te maneje Tu carrera Por poco decirlo Es un plus gigante Y en cuanto A nombres más jóvenes Yo creo que Si me preguntaran A mí Está Fast Lock Con Divina Ojo A la gente Del Perú Escuche esto Busquen videos En Youtube De ellos Son Tal Que Ojalá En algún momento Puedan ir a luchar A Perú O a Argentina O a Brasil O a Bolivia Ojalá que haya Ese cambio Lo mismo para Nombrar a Sacobre A los más bombas Que Dígase Santana Y Eric Pot Hay muchos nombres Pero me tengo que Cerrar solamente En ese pequeño grupito Podría citarte Veinte o treinta Pero Creo que Es exagerar Tengo que Exagerar Por ahora Perfecto Y bien que Que Menciones en este caso Como lo que es Divina Justo A Su voz o compañía Creo que es uno es Hans Y el otro es ¿Cómo se llama? Hans y Dylan Sí Estoy siguiendo también Lo que es su carrera Y bueno Buen personaje También aparte Algo que ellos están haciendo Es revolucionar En el sentido De también cambiar el juego De querer romper Con todos Estos estereotipos Me gustaría que vengan a Perú Alucina Me gustaría que vengan a Perú Al igual como lo es el caso De No sé si topas a este luchador A mí es Uno que está resurgiendo Como le es Kid Bandit Me gustaría que Kid Bandit Luche acá también en Perú Me gustaría Y bueno En el caso De El caso de aquí En el caso del circuito nacional Si te podría lanzar Tres nombres Que este año Va a ser su año Yo me atrevo a decir Que estaría Entre Farid El talento más joven De la lucha libre peruana Me atrevo a decir Pucha Hay unas que Varias opciones Pero Voy también Por Joan Stanback El parce Joan Stanback Y de Iapa Como tercer lugar Me voy O me voy Cantado Por el demonio Seven Me voy por esos tres Que este año Va a ser su año Y también Algo que estamos presenciando Algo que Justamente Que me tocas El tema de Alejandro Saez Y el tema De Guanchulo Acá en Perú Al parecer Ya estamos viendo Lo último Digamos Que sería Ya el último Baile De la leyenda La leyenda Enmascarada Apocalipsis Se está notando Que ya Apocalipsis Está teniendo Sus últimos bailes Sus últimas presentaciones Hasta ya Por decir El término Anglosajón En lucha libre Colgar las botas Claro Cuando uno Habla de Apocalipsis Más allá De que uno O sea Del Perú Quien sea fanático De la lucha libre Sabe El sinónimo El renombre Que tiene Apocalipsis Dentro De la historia De la lucha libre Sudamericana Y Si es el último año Si quedan dos años Yo si fuera Un luchador peruano Buscaría la forma De luchar contra él Da lo mismo No sé Un mal llamado Squatch O una lucha De media hora Pero Yo creo que La enseñanza Que te puede dar Un tipo Que lo ha vivido Todo Sobre el ring Es algo impagable No sé si tú opinas Lo mismo que yo Yo diría Que está en el bucket list En la lista de ensueño De varios luchadores De aquí Que tuvieron la gracia Tuvieron La oportunidad De medirse Contra esa leyenda Peruana Porque es para muchos Una leyenda Es el maestro de todos Diría que Pucha Si es Ya su último baile Se le va a respetar Y se le va a admirar Con un cariño Muy grande Sabiendo que Fue uno de los que hizo Mucho por la lucha libre Peruana Él ha entrenado A varios De los que están Actualmente en el circuito Como lo es Mancilla Como lo es Bad Boy Junior Estos últimos Son sus hijos Por decir Son sus hijos luchísticos Los moldeó A su Por la dignidad Del Espíritu Santo Y son lo que son Y también varios más Que bueno Yo lamentablemente No No pude haber estado O tipo Ser entrenado Por Apocalipsis Me hubiera gustado Pero yo siento Que es una exigencia Muy fuerte Que Muchos no estarían Acostumbrados Pero es una Es un sacrilegio En el buen sentido O sea Sacrilegio no tanto En el mal sentido Sino Algo Algo divino Algo que es solamente Una oportunidad En la vida Al igual que Como lo comenté Ese día Pedro Pablo En el evento Que tuvimos Me gustaría Ir a Chile Y entrenar Sea con quien sea Sea no sé Con alguien que tenga Un montón de experiencia Te hablo de XL Te hablo de Guanchulio Te hablo de Límite Taylor Wolf Incluso sea por Pedro Pablo Por Alexandro Por varios más Por varios más Que Yo tomo este consejo Que justo Me lo da Stephanie Basta Del lugar donde vayas Absorbe todo lo que puedas Y es lo que Y se da tanto En el caso de lucha libre Como para cualquier Tema O tópico Que uno pueda tocar Y bueno Ángelo Algo más que Quisieras agregar Algo más A la lucha libre chilena ¿Alguna predicción Que quieras hacer? Mira Una de las predicciones Que yo tengo Es que El 2023 Va a ser El año De las caras nuevas Vamos a ver Un Un Lecunte Gigante En luchadores En Nuevas caras No sé Yo quiero citar Nombres que para mí Deberían estar luchando En En la capital Aunque Muchos crean Que No En mirar en menos regiones No es eso Sino Si no Ver el hecho De que Lamentablemente Siempre la capital Va a tener La mayor difusión Entonces Imagínate Poder ver A luchadores En este caso Cito a Mati Fly Que es de una agrupación De la quinta región De la quinta región De Valparaíso Que es La lucha libre Que es un chico Que tiene 18 años Tiene todo un futuro Por delante A mí me gustaría Verlo Entrenar Con los mejores Luchadores Que Que tenemos Acá Que se arme Se arme De a poco Que vaya creciendo En En popularidad Lo mismo Me pasa con gente Que viene de Hip Lucha libre Que eso En Temuco Para el sur Del país Con gente Como Cochran Como Como Remy Como Diadonis Que son Chicos Que le tienen Un amor A lo que le Entregan A la lucha libre Que tranquilamente Tú los traes A la capital Y pueden Conquistarlo Todo Hoy en día En CNL Que hoy en día Volvió Con su nueva temporada Que lo hacen Si mal no Me equivoco Cada 15 días Estuvo en un nuevo Capítulo Y está Tardichard Que también Viene de De Temuco Y hay muchas Caras nuevas Que seguramente Los van a conquistar Todos Pero yo tengo Una petición Tú que Estás más Metido No sé Qué tan factible Es Pero A mí me gustaría Ver No sé Si tú conoces Al luchador Peruano Radicado en España A Carranza Claro El capataz Carranza Claro Jorge Carranza A mí me gustaría Ver a Carranza Que es un luchador Que habitualmente Tú lo ves Luchando en Resist Riot O H Tienen tres nombres Que luchan en España Me gustaría verlo Luchar en Perú Ver que Su conocimiento De la lucha libre Se lo pueda compartir A los luchadores Que están ahí En este caso En gladiadores O En un futuro En generación Me gustaría eso Me gustaría Que todos pudiesen Compartir eso Y que nuevamente Existiera Ese intercambio Luchadores Que hubo en su momento Entre Perú y Chile Me gustaría eso Me gustaría ver Nuevamente A Bad Boy Junto a mi buen amigo Cero Que vengan nuevamente Cero O ¿Por qué no? Directamente Ver nuevamente Luchar a Caos Porque Obviamente Caos está más Dedicado a su familia Pero ¿Por qué no? Un último baile Digo yo ¿Cierto? Buena 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 Acotación Justamente Hablando de ese tema A ver Ángelo Pregunta Si tuvieras que mandar A cinco luchadores Te la pongo un poquito O sea Medio difícil Cinco luchadores Chilenos Que vengan acá A Perú Ya Si los tuviera que mandar A En este caso A gladiadores Si fuese por mí Sea Sea gladiadores O sea A GLL Ya Bueno En mi caso Yo tomaría A Sackover Una cara Joven Precisamente Llevaría a un tipo Que ya lleva Tanto tiempo En el ring Y que nunca falla Como es Taylor Wall Siempre acompañado De De Sonaire Eidonovan Para darle El plus El caché En específico Agarraría Alguien de regiones En este caso Yo llevaría A Remy El hit Lucha libre También Llevaría A una Femenina En este caso Yo llevaría A Riley Llevaría a Riley 100% A Riley Me gustaría Verla luchar Ha luchado Con Con hombres Y por qué No Sería una locura Verla luchar No sé Con el mismo Parce Está hablando De una forma Locura Y la quinta Posición Yo aquí quiero Meter a un grupo No quiero meter A solo luchar Yo quiero meter A un grupo A mí me gustaría Ver a Fast Lock Y Divina Viendo a Clay Ahora Bachelet Haciendo Mostrando su mensaje Su forma De luchar Su forma De mostrarse Al público Me gustaría Que fuese Más internacional Y ojo Divina En marzo Va a estar En la nueva Educación Que se está Formando En la Argentina Empresa Empresa Que es Quilomba ¿Por qué No podría Llegar Directamente Al Perú Sería Sería Todo Lo Maño Maño Alucina Que sería Interesante Ver Face of Love No se llaman ¿No? Hans y Dylan Face of Love O Face Love Ah Fast Lock Fast Lock Perdón Perdón Ah Fast Lock Chévere No Si Yo te hago La misma pregunta A ver A ver ¿Qué cinco luchadores Mandarías tú a Chile A cualquier evento El evento Tú lo elegís A ver Cinco luchadores Peruanos A Chile Si o si Si o si Número uno El talento más joven De la lucha libre peruana El último goleador Farid Si o si Tiene que ir a Chile Número dos Digamos También uno que está Restatable Que tiene Tiene buen talento El ángel de la guarda Franco Azurín Número tres Alguien que también Estoy viendo continuidad Y estoy orgulloso De llevarlo Mi causa El bro Alex Godfrey Número cuatro Ala Número cuatro Me voy a cantar Pero Me gustaría ver Al señor de la noche El J. Knight Ex campeón Televisión peruano PTT Como le llamamos Mira Le tengo Mira El señor de la noche Y acá en Chile También hay un señor de la noche ¿Ah sí? Su nombre es Da Vincio Que lucha Realmente en el stream Imagínate El señor de la noche Teruano Contra el señor de la noche El señor de la noche Chileno Pero Pero pregunta O sea Yo desconozco Da Vincio ¿No? Se llama así Da Vincio Tiene algo de similitud Con el J. Knight Porque claro El J. Knight Entra con lo que es Este El remix De Esta canción De Romeo Santos Propuesta in Dicende Y ahí suena El señor de la noche Personaje El personaje El personaje El J. Knight Me dijo Que se ha inspirado 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 en la roca Da Vincio ¿Cómo es? Da Vincio Es como Digamos Que entra Con el tema De Don Omar Llamado De la misma manera El señor de la noche Que Vendría siendo Como un Luchador Que le gusta Le gusta Bailar Le gusta Pasarlo bien Le gusta Dejarse llevar Es un luchador Que se conecta Con la gente De que es bien Prendido Así como que Se motiva Con cualquier cosa Y no se rinde Y ante nada Así que ¿Por qué no? Para los promotores El J. Knight Versus Davicho En Perú O en Chile Donde sea Donde sea Ya Ya A ver Bueno Vamos recopitulando Farid Franco Surin Alex Godfrey El J. Knight Y esta es Esta es una apuesta peligrosa Porque es un talento recién surgido El primer hijo del dojo Renzo Gamboa Me atrevo a decir que él Si o si tiene que ir a Chile Me atrevo Él Yo te explico Él es como un Matt Riddle Tal cual en todo Tal cual En todo No estoy vacilando Y no estoy bromeando Claro Lucha en short Lucha sin zapato Tiene lo que es Lo de consumir Ya tú sabes El tabaco artesanal La planta mágica Claro Y tiene también lo que es Esta conexión con el público Tiene este carisma Lo tiene todo O sea Tú lo ves Y piensas Oye Este buen pituco El que tiene plata No sé cómo es el término Ahí en Chile Acá le decimos pituco Pituco Acá se le llama De muchas formas Que también Prefiero censurarme Porque hay muchas palabras Que son fuertes Claro Claro Tiene esta conexión Pero yo me atrevo a decir Claro Porque él ahorita Está con una lesión En el cuello Pero actualmente Está Está en España Con lo que es este Lucha libre Barcelona Me atrevo a decir Que No es tanto para mejorar Porque el talento lo tiene Pero iría para poder Aumentar un poquito más Que vaya a Chile Me gustaría que vaya a Chile Esa sería mi exportación Peruana Para lo que es El país Que a futuro Pienso visitar Como lo es Chilito Mira Tú citaste Que está en España Y en lucha libre Barcelona Aquí le mando Un mensaje A mi buen amigo Edi Vergara De Latin Action Man Que está radicado Hoy en día En Barcelona ¿Por qué Cuando se recupere El buen amigo ¿Por qué no tienen Una lucha ya? Chile versus Perú En España No suena tan mal No suena tan mal Y también le serviría Yo creo que Serviría como Para llamar la atención Dentro de De esa gran comunidad Que trae Que tiene Lucha libre Barcelona O lo mismo Que trae allá Está Tairis Wrestling Está Riot Rage Y está La triple W O la triple Wall 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 Claro No sé si tú Has podido ver Los pocos videos Que quedan Porque lamentablemente Perdieron muchos Muchos eventos Por un asunto Por una mala suerte Diría yo Lamentablemente Youtube les bajó Demasiado Video Una real Mala suerte Porque ahí Podías ver Una de las mejores Luchas de la historia Que es A-Kid Contra Si que alguien La tiene Por favor Súbala A Youtube O envíensela A la gente Porque capaz Que ellos la tengan O capaz que no Pero Es una lucha Que tienen que ver Si o si Tienen que verla Con esa lucha El kit Técnicamente Es Y hoy en día Los enmascarados No vamos a matar La mágica Igual saben quién es Pero para qué Vamos a matar La mágica O sea Ni siquiera Ni con Ricochet Ni con Will Pero y tú Esa magia Para que vean Esa buena lucha Ahí tiene una recomendación Para los muchos Que no sepan Si pueden ver Las luchas Las luchas Que se realizan En España Más allá De Que puedan encontrar Luchas de chilenos O luchas de peruanos Vean los eventos De las agrupaciones Que citan Las empresas Que citan Anteriormente Van a encontrar Muchos nombres Que Yo creo que Tanto en Chile Como en Perú Causarían Bastante Bastante Fanáticos Si vinieran Por lo menos Una vez de visita Perfecto Perfecto Algo que iba a decir Claro Tenía conocimiento Que Eddie Vergara Está radicando En España O sea Lo veía en España Pero no sabía Que estaba ahí Radicando oficialmente Como lo cita Y lo pone En una publicación De Instagram Mi buen Renzo Bamboa Tiene dos Dream Match Que quiere hacer Este año Y justamente Son con chilenos Primero Con el que citas Con Eddie Vergara Y con obviamente The best sport From Santiago de Chile Pedro Pablo Así que Claro Mira ojalá Le vamos a mandar Este capítulo A Pedro Pablo Para que lo escuche Y se vaya a dar También una vuelta a España Yo por mí Con todo el respeto Que le tengo A Pedro Pablo Por todo lo que ha logrado Yo lo quiero ver En lo más alto Me interesa verlo En lo más alto Me interesa Que luche con los mejores Que siga demostrando Que está para Grandes cosas Y que Yo sé que nada Lo va a detener Él lo va a conquistar Todo Pero ojalá Que este año 2023 Ya sea El año Que se va a decir Que fuera Y ya Simplemente La rompa Y le lleguen Ofertas de todos lados Eso por lo menos Es lo que yo creo Perfecto Bueno Y una Y para allá Y terminando No viene tanto Al tema O bueno Algo así ¿Qué fue Con lo que Con lo de Will of Spring en Chile ¿Qué pasó ¿Qué pasó con el evento? O sea Héroes del Mín Hasta el momento Se va a realizar En el mes de marzo Por lo menos Lo que se sabe Pero no hay Mayor noticia Acerca De De Videos promocionales Sobre Will of Spring Más allá Que Se mostró Una semana Antes de De la primera Suspensión Eso fue Para el mes de diciembre Que era originalmente El evento Entonces Todavía estamos A la espera De Realmente Si va a venir O no Ojalá que venga Yo creo que A cualquier persona De Sudamérica Le encantaría Ver En vivo A unos No sabemos El rival No tenemos Mayor idea Pero solamente Esperamos que resulte Si resulta Estamos hablando De uno de los mejores Del mundo El mejor Del planeta Luchando Sería un lujo Pero todavía Hay que esperar Todavía hay que esperar Todavía no hay Una información clara Todavía No hay como una Un Como digo yo Promocional Que mismo Will Osprey Diga Si Yo si voy a estar En esta fecha Todavía estamos Todos Con ellos Si Si Yo había visto En twitter Que Osprey Está emocionado Por venir a chile Pero bueno Cosas que pasan Cosas que suceden Ojalá se dé Una pronta Oportunidad Una Algo Algo más Al futuro Y que tampoco Demore tanto Pero bueno Ángelo Estamos llegando ya A la parte final Del programa Algo que quieras agregar Saludos para alguien Cómo te pueden seguir Las redes sociales A nosotros Nos pueden seguir Como el programa Que vale SL Estamos Seguimos trabajando Para volver Con las entrevistas Que valen Ya después de La cuarta temporada Que lamentablemente Tuvimos que Pausar por el asunto De la pandemia Pero aún están Los videos En nuestro canal De YouTube Estamos trabajando En poder entrar En plataformas Como Twitch Todavía Somos unos viejos Tenemos que Tenemos que Son unos viejos Y nos ganan La tecnología Estamos trabajando En un podcast Pero la vida De adultos Nos complica El horario Pero siempre Tengo que citar También a Nuestros compañeros Medios En el caso De Wrestling.net Que son unos chicos Que han trabajado Durísimo Durante el 2022 Sacaron unos premios Tienen un podcast Que pueden encontrar En YouTube Y en Spotify Tienen su canal De Twitch Donde también Pueden encontrar A los amigos De Nery Nacelle Que ahora están Trabajando Junto con Rasslin También a los amigos De TV Luchitas Con el Mustafa Ali Chileno Basú A quien le mando Un saludo Y que estén Atentos Así como nosotros Estamos atentos A la lucha libre Peruana En este caso A los radiadores Y antes que se olviden Tengo que hacer Una pregunta Y obviamente Esperamos En algún momento Ya poder repetir Esta entrevista Nosotros invitándote A ti A nuestro podcast Bueno yo obviamente Con mucho gusto Aceptaría De todas maneras Si o si Así que Siempre estaré Agradecido También con ustedes Hermanos chilenos Y también Espero de pronto Que ojalá Se pueda ver Con la divina gracia De poder Ya algún día Ir a Chile Sea una semana Un mes Unos días Pero con tal De pisar tierra Chilenos Y también Aperar un poco Y ver a la lucha libre También Corresponde Esperemos que así sea Yo tengo una pregunta Antes de acabar Habla El año pasado Se filtró O antes Citó una noticia Acerca de Que Imperio Lucha Libre Volvería ¿Eso fue una broma? ¿O realmente Se está Pensando En la idea De volver Con ese proyecto? A ver Por lo que yo recuerdo Creo que Esa nota De que vuelva Imperio Fue una broma No No fue broma Pero lo que pasa Es que cuando hay Eventos especiales O cosas así Si mal no me equivoco Yo creo que Lo de Imperio Fue para Revivir Revivir Perdón Fue para Este Promocionar Lo que es el Lo que tuvo Gladiadores Con el último Gladiador Creo que fue Esa cosa Igual Imperio Entre comillas Revivió Pero eso fue En abril De 2018 Cuando se hizo Este evento Benéfico A Killer Por la Killer Tone Pero Solamente fue por eso Nada más No revivió Diría que Ni siquiera Reviviría Pero si Acá te tengo el dato Que ellos Este Revivieron Fue solamente Para los Gladiadores Nada más Fue solamente Para Para promocionar Elementos Gladiadores El último Gladiador Fue como Una ilusión Una ilusión Y aparte Te cuento Mano Este Esto es Un dato curioso O bueno Un dato New Des El ring Que ahorita Están usando Gladiadores Es el que Usaba Imperio Mira Porque antes Usaban El de Nosotros El de GLL Pero No sé Qué pasó No sé Al final Qué fue Pero Gladiadores Está usando Lo que es El ring Imperio Así es la canto Así que Imperio Todavía vive En forma De ring Imperio vive En forma De ring También Este Imperio Vive En nuestros Corazones Así tal cual Como lo es Homero Simpson De los Simpsonitos Y también En nuestros Corazones Vive Lo que es Su excelencia Su majestad El virrey Rafael de Salamanca Así que Bueno Ángelo Donde quiera Que sea Al buen Virrey Al buen Luis Miguel Pero bueno Con esto Ya llegamos A la parte Final Muchas gracias Ángelo Y también Mis saludos A todos Los amigos A todos Los panitas Los Que vale Visítenlos Porque en serio Es un programa Que vale Y demasiado Se agradece Las palabras Se agradece Y bueno Yo finio Así que Nos estamos Viendo En esta Oportunidad Bye Bye Hasta luego Y bueno Y bueno Gracias.